Bueno, pues a mí, Antonio G. y pertenecer a la Escuela Nómada Digital, tanto primero como alumno y después ahora como tutor, para mí ha sido una de las cosas que me ha cambiado la vida porque el hecho de pertenecer a esta comunidad de locos e inconformistas con el sistema y buscando nuevas formas de hacer las cosas y de trabajar, sobre todo trabajando con un propósito que cambie realmente el mundo y la manera de vivir para que seamos más libres y más acordes con nuestra pasión y lo que nos mueve. Para mí, pues eso, la Escuela Nómada Digital me ha permitido aprender de los mejores y ahora, con la suerte de formar parte del equipo de tutores, pues estoy aprendiendo muchísimo de todo el equipazo que forma la Escuela Nómada Digital y aparte, tengo la suerte de poder ayudar a otras personas a conseguir los mismos objetivos y los mismos sueños que yo he tenido y que estoy haciendo día a día realidad. Así que nada, muchísimas gracias Antonio por todo, ya tú sabes, y muchísimas gracias a todo el equipo de la Escuela Nómada Digital que son increíbles. Así que nada, un fuerte abrazo a todos. ¡Chao!